Que roya, que roya, aquí se compa Butter Aquí va a cantar el corrido del niño Hay saludos para la página Antracción, saludazos También para la Andrea que se encuentra aquí presente Andrea Ocampo, el compa Tali Armando del Río, Marisol Medina López Jesús Morales, Joel Gómez, Santiago Javier Eli Sevilla, Jessica Torres Yuri García, Fahín Sandoval Ignacio Luna, Janet Orozco Ale Mendoz, Celé Y toda la línea de Bello Dormiente, saludazo También José González Juan Canizales China Aguilera Y la Mary Jane Fierro, ahí estamos, corrido del niño Ahí les va Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Se alevezcan los volcanes Favor de nuestro universo En Culiacán hay un niño Al que le dico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba a mi padre Vaya cortando sus venas Por mi padre Doy la vida Con gusto La fresco entera No me importa No me importa cuánto pesen Si no los he de cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a hollar Si me ven comprando el cuero Caro lo van a comprar Hijo de Tigre Pintito Hijo de Tigre Pintito Sale igualito a su padre Van a cantar Esa de regalo caro Se les peló Baltazar Hay que dar Comenten Ya saben Gracias mucho por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video